Hola, hola chicos, que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo videazo por acá por el canal, nos encontramos en Next Gen Truck Simulator, chicos, madre mía, lo dije bien Bueno, a pesar de que el nombre es un poquito, medio complicado, pero bueno chicos, nos encontramos nuevamente o retomando nuevamente este juego Después de mucho tiempo no haberlo traído por acá por el canal, pues el día de hoy me van a acompañar a hacer una serie de tareas O bueno, una tarea al menos, al menos una tarea, porque necesito completar pues las tareas, para decirlo así, las tareas chicos Pero bueno, antes de irnos a la ruta, déjenme decirle que recibió una nueva actualización este juego Y de paso pues le estoy informando obviamente que tenemos nueva actualización, así que vayan a actualizarlo si no lo tienen al juego Igual les dejaré el link de este juegazo en la descripción para que vayan y se lo descarguen si aún no lo han probado Es una locura, es una belleza este juego, ustedes ya lo conocen, algunos de ustedes ya lo conocen Y bueno, vamos a echarle un vistazo más o menos que nos encontramos ya saben en Halloween Pues bueno, todavía tenemos el evento de Halloween y como pueden ver por ahí tenemos unas calabazas No lo han hecho muy a tope, pero pueden observarlo por ahí Que tenemos unas cuantas calabazas, también están metidos en esto hermano Así que bueno, ahí estoy con mi camión, mi Peterbill Vamos a echarle un vistazo, primeramente ha salido lo siguiente Bueno, no ha salido si no es que han agregado cositas, eventos que podemos hacer nosotros dentro del juego Y podemos disfrutarlo un poquito y podemos retomarlo nuevamente también Así que vamos a la parte izquierda primeramente, la parte superior izquierda Nos encontramos con una venta de otoño chicos Que esto es una locura también porque está carísimo esto Pero bueno, lo importante es que les aviso y les comento Le damos un clic ahí donde dice venta de otoño Descuentos de hasta el, vamos a ver de cuanto Pues miren, 25% de descuento chicos aparentemente En diferentes vehículos que puedes comprarte Pues ahí tenemos los tres vehículos que nos están vendiendo 6 dólares, 8 dólares y 10 dólares No me jodas hermano, está carísimo esto Así que no lo vamos a ver Nos da 4-7, vamos a darle ahí tareas Y tenemos una serie de tareas como por ejemplo Completa la tarea del montacargas ¿Cómo? ¿Hay montacargas aquí en el juego? Ahorita revisaremos si es que hay montacargas No he visto yo montacargas chicos Bueno, ya veremos esto Completa la tarea de taxi Bueno, ya me falta una creo Me faltan pocos metros Porque yo ya lo estaba jugando Completa la tarea del autobús también Hay que comprarnos autobús Que no tengo dinero mucho para comprarme autobús Ya veremos Y completa la tarea del cargador de arena Madre mía, tenemos que cargar arena ¿Cuántos kilogramos? 1.200 kilogramos para obtener un regalo No sé qué regalo nos irán a dar Pero bueno, tienen ahí la opción ¿Qué más? También tenemos misiones Que también tenemos que completarlas Mira, yo ya he hecho algunas Pero ustedes tienen que seguirlas completando Así que cuidado Cuidado que esto se va poniendo candente ¿Qué más? Y en línea pues te da la opción De que puedas jugar también en multijugador Recuerden que el juego es multijugador Y puedes hacerlo Y disfrutarlo con tus amigos a tope Así que También nos señalan por acá abajo Que tenemos trailers nuevos seguramente Pues yo no los he visto O no sé cuáles serán los nuevos Porque ya sinceramente No lo he jugado al juego hace mucho tiempo Pero hay unos trailers mamadísimos No hay muchos Pero hay unos mamadísimos Así que Vayan echándole un vistazo chicos Por ahí Que esto se pone candente papá Venga Vamos a darle a jugar Y chicos Vamos a completar Pero espérate Antes de irme Vamos a irnos aquí a garaje chicos Porque necesito llevarme un auto Porque voy a hacer la del taxi Y luego pues ya haremos otros viajecitos Por el momento Vámonos a irnos ¿O saben qué? Vamos a irnos con el camión Vamos a irnos con el camión Vamos a darle a jugar Vamos a salir de Me gusta Forest Así que voy a salir de Forest Venga para acá Madre del amor hermoso ¿Dónde estamos gente? Esto está guapísimo chicos Mira donde aparecimos Mira donde aparecimos Oigan esto no estaba aquí ¿O sí? ¿Lo han reformado a esto? A lo mejor ¿no? Vale Vamos a buscarnos Si es que hay una misión de taxi Déjame ver el mapa No hay de taxi No me jodas No hay de taxi A ver podemos hacer otro viaje Vamos a ver Vamos a darle para adelante Venga vamos a hacernos otro viajecito chicos Quería hacer el de taxi Para ver que es la recompensa Que nos están dando Si pero Pues madre mía Que guapo este juego Mano Como se está poniendo chicos Lo están mejorando cada día más O es mi imaginación No lo sé Vamos a ver si podemos transportar Arena o algo así Porque parece Hostia hostia Dios Dios Casi me la pego ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto tiene vida Tiene todo hermano Ofrendale 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 Obtener trabajo Venga Que trabajos me das Cargo A ver Que vamos a transportar aquí Es que no se Mira esta es arena Creo ¿no? Tenemos sand Sand ¿Qué significa sand? No se Pero tenemos concreto Tenemos productos también Tenemos oil Que es creo combustible Concreto Y otra vez sand Vamos a llevarnos La que nos paga Esta de acá arriba Vamos a llevarnos esta No se que será Pero vamos a ver Espero que Porque parece que hay una Que dice que Transportar arena Algo así Creo que esta es Así que Vale 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 No se que dijo Pero No se que dijo Pero bueno Vamos a ver 67 metros Tenemos nuestra carga Vamos por nuestra carguita Chicos Acompáñenme A reversa hermano A reversa Que tengo 50 Por favor termina el trabajo Espérate que todavía Ni cojo el trabajo Vamos a Creo que está acá Creo que está aquí Tengo que cargar rápido Porque si no me lo quitan Hermano No me la cuentes Venga 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 Creo que es este Creo que es este Creo que es este Vamos a conectar aquí Madre mía Fren a freno hermano Oye el freno Estaba medio mal De este camión Loco El freno está un poquito Medio mal del camión Vale vale Pero bueno Ya lo tenemos ahí Vamos a enganchar esta cosa Ahí está entendido Perfecto Madre mía Que guapo Vámonos de aquí Ahora como salgo Pero podían haberme lo puesto Con el lado para abajo Dios Que cerca En la reversa No gira el remolque Loco Yo como voy a dar reversa Cuando me quede atrancado Por ahí Como por ejemplo aquí Mira tú No gira No gira La reversa no gira Loco Bueno bueno Pequeño error Pequeño error Pero bueno No pasa nada Aquí está el tío full Para solucionarlo Venga A ver espérate Vamos a irnos al interior A ver Deja ver que tan guapo Está el interior Pero aquí se puede alejar Así que tranquilos Que tenemos interior mamadísimo Vale tenemos Cuantos Cuantos kilómetros Tenemos hasta llegar allá No se ve No se ve muy bien Espérate que aquí te señala Hostia Que guapa la ruta chicos Los invito a que se peguen Oigan esto no estaba Esto no estaba Te lo digo así Porque yo he jugado Desde aquí Desde este punto Y esto no sale hermano Esto lo han reformado Lo han hecho guapísimo O es mi imaginación Bueno no sé Cuantos kilómetros Quiero saber cuantos kilómetros Tenemos como metros Nada más Ok Bueno 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 Vamos a ver si podemos Completar esta ruta Y a ver que recompensan Bueno aunque nos faltaría No sé cuántos kilogramos Llevo de aquí de arena O algo así Pero bueno es lo que hay gente Hay que aprovecharlo Y hay que hacer las misiones Así que ya saben Los invito a que vayan Y lo descarguen chicos Prueben las misiones Que están mamadís Cuidado Están mamadísimas Tengo dos mil kilómetros Dos mil ochocientos kilómetros No estamos lejos Estamos cerca Que guapo el juego hermano ¿Será que me voy Desde el exterior Para visualizarlo Muchísimo mejor? Sería buena idea ¿No? Vamos a echarle un vistazo También a la Hostia Dios que cámara Mira esto loco Que cámara Me la pego Me la pego Espérate espérate Vamos a Ahí Por ahí más o menos Que guapo chicos Ustedes me dicen Que tal se ve por ahí El juego chicos Quieren que lo sigamos trayendo Quieren que sigamos Explorando el mapa Porque parece que lo han cambiado Han cambiado más cosas Y el mapa está guapísimo Mano Espérate que esto Está por aquí Complicado también Cuidado me choco hermano Es que la carretera Está muy angosta Loco Y se vienen vehículos A todo lo que da Así que cuidadito Vale vale Cuidado Yo también Hostia se va a volver De noche esto Que pasa Se va a poner de noche Ya no No importa hermano Tenemos luces Mira es que el tráfico Está intenso aquí Y si lo rebaso Puede que me venga Uno de frente Y esto está complicado Aquí me la pego No Aunque tendría espacio Para la izquierda Venga vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Que no me salga nadie Porque no tengo Aquí no tengo espacio Si no no viene nadie No viene nadie No viene nadie Aprovechamos Aprovechamos el profesionalismo Del tío full Madre del amor hermoso Que digo Ya policía La policía Dios Dios Espérate No te mires No te mires Madre mía 76 76% Ya acabo de reventar El trabajo 76% hermano Del 100 que lo teníamos No me jodas Salimos a autopista Quiero terminar la policía Pero mira Porque te frenas Loco Esto se pone Esto se pone guapísimo Madre mía Venga Está bonito chicos Vayan y lo prueban No Vayan y lo prueban Les dejaré el link En la descripción Para que lo vayan Y lo descarguen Me dejan en los comentarios Si les gustaría Que lo sigamos trayendo Probando más cositas Yo creo que sí Yo creo que sí Ya voy a ver el apoyo En el video Y si veo que hay apoyo Lo traemos papa Así de si Vámonos al interior Hermano Porque aquí me la voy a pegar Espérate Dejemos un poquito Esto hay que alejar chicos Hay que alejar Con los dos dedos Alejas ¿No? Ya sabes Ya sabes como la temática Aquí Quiero ver cuantos kilómetros Nos faltan Es que las curvas aquí Endemoniadas Desde el interior Se conduce muchísimo mejor Obviamente Así que vamos a darle candela Vamos a ver cuantos kilómetros Podemos hacer Yo quiero terminar el viaje Quiero terminar el viaje chicos Así que no sé Que tanto nos demoraremos Y así vamos explorando También lo que es El mapa Obviamente ¿No? Vamos explorando un poco El mapa Dios la ruta Está muy lejos hermano Claro que vamos Vamos aumentando los kilómetros Porque va muy lejos Dios que guapo Lo único que no quiero Es pegarme el hermano Porque si no Lo habré dañado A todo el remolque Y se lía Se lía Uy 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 Cuidado Bien buenísimo Bajamos la velocidad Sin problema Madre mía Se conduce bien chicos Se conduce bien Simplemente que los camiones O los vehículos Toman fuertes velocidades Y ahí es donde tú No avanzas a frenar Eso es el problema Del resto O sea se conduce súper Que bien ¿No? Que aquí el único Manco soy yo Ya me la pegué Dios ¿De frente? Si, si, si De frente De frente Que guapo 70% No ya le pegué Mira le pegué Un razoncito ahí 70% No me la jodas hermano Mientras esté en verde No hay problema Cuando ya se cambie de color Me creo Ya creo que la habremos liado Está clarísimo No hombre Estamos re lejos No estamos re lejos Estamos re lejos Loco Bueno Lo importante es que Estamos haciendo ruta Chicos Y así gente Van haciendo las Las tareas Lo importante es hacer Las tareas Y disfrutar De este juego Y a ver que tanto Nos dan recompensas A lo mejor En la próxima Terminemos alguna Alguna entrega Y pues nos dan Recompensas mamadísimas ¿Quién sabe? ¿No? En el próximo video A lo mejor me haga uno De una recompensa mamadísima Cuidado Uy Dios Se la pegaron ahí No 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 Jodas hermano La ventaja Que uno es Profesional en los camiones Mano Y la pude ahí librar Bueno 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 Estoy Estoy lejos Estoy re lejos Mano Así que yo creo Que no la termino Mano Estamos a 2800 Loco Dios Con un auto A lo mejor la terminaba Mano Pero aquí andamos Hostia Pasamos una autopista Mamadísima No hombre No llego ni de coña O le damos Vamos a darle Voy a darle hermano Vamos a darle hasta un día Avance hermano Porque No me quiero quedar así Con la ruta Muy 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 A medias hermano Vamos a ver hasta donde podemos llegar Quiero que no salga el video Muy largo tampoco Pero Lo importante es lo guapo Que está Oigan como lo han cambiado A esto mano Lo han cambiado Te lo digo así Te lo digo que lo han cambiado Por una Bueno Ciertos sectores a lo mejor Pero Uy me la pego Me la pego Este lo rebasamos Ahorita lo rebasamos A este A ver a ver Que es a la derecha Que es a la derecha Venga Ahí No me salga ni un auto De frente hermano Porque me los rebaso A estos Aunque no se puede No está permitido Según las líneas Pero el tío full Haciendo el desmadre Cuidado Haciendo el desmadre hermano Le pegue otra vez No 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 le pegue Vale vale Es aquí a la derecha Izquierda No de frente Avísame avísame De frente hermano Mira y mira los sectores hermano Se ponen cada vez Bonitos hermano El atardecer ahí un poco Bastante increíble Oigan está guapo el juego loco Te lo recomiendo un montón mano Siempre lo he recomendado Siempre lo he recomendado Desde que salió este juego Pero Ahorita se está mucho mejor Lo están mejorando Lo están mejorando mano Calidad gráfica Depende de ti Como lo quieras Depende de ti Como le quieras poner Calidad gráfica hermano Dios Se apagó No Vale Yo creo que va a salir un vídeo Inmensamente grande Espérate Espérate Creo que es por abajo Creo que es por abajo Si es por abajo Inmenso Ya se puso Uy ya se puso de noche No lo Pero no lo choques hermano Vamos a poner freno De estacionamiento Chicos Los voy a dar por terminado El videito del día de hoy Por aquí Espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado Un poquito de la ruta Pero está muy lejos esto Loco Está una locura mano Así que Mira miren No tengo frenos No tengo frenos No tengo frenos Dios Nos vemos en un próximo vídeo Chicos Se cuidan un montón Nos vemos Chao 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 Gracias.